Esos días de los que no tienes ganas de cocinar y menos porque está bien caliente, bueno pues mira, aquí te voy a dar una idea, esta es ensalada de tuna y yo le pico, fíjate nada más todo lo que le pico, le pongo lechuga picada bien finita, le pongo chile jalapeño, jitomate, apio, zanahoria en vinagre, de las que vienen en los chiles jalapeños, le pongo mayonesa y le pongo apio, apio bien picadito y pepino pero no, de este pepino miren yo no sé cómo se llama en México, está un poquito dulce y yo sin esto no me gusta la tuna, como que esto para mí es el toque pues mejor o número uno, no te sé decir, pero a mí me gusta así mi tuna y que crees, aquí tengo ya las tostaditas como toda una mexicana Y ya está listo, ya está listo, ya está listo.